Música Música Cuando vuelvo de mi colegio Ya se me salte La toma Mami Me dijiste siempre Que antes de esta leche Tengo que llorar Mami Mami, Mami, Mami Mami, Mami, Mami Eso está mejor Mami, 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 Mami Mami, no voy a encontrar Como vos La verdad Que me hace la leche Me pida cuando me enfermo Me hace comer de la nación Y aunque no me gusta la nación Ya dice que me hacen bien Y no voy a morir nada Me quiero Escucho desde adentro Me hace cosquillita Tu calor Tú haces La mejor bondida La mejor sonrisa Mi corazón Te dice así Mami, 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 Mami Mami, Mami, Mami Mami, 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 Mami Mami, Mami, Mami Mami, Mami, Mami Mami, Mami, Mami Como vos Mami 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 Sabes